Bueno, yo creo que lo voy a hacer desde ahora, buenos días a todos, muchas bendiciones y dándole gracias a Dios por un día más, porque tengo el tripo de aquí, el malo, el que no se puede echar hacia adelante, y voy a hacer mi juguito, que siempre me lo piden, el jugo a diario, que es el que yo tomo para bajar de peso y mantenerme con el sistema inmunológico bien activo, como digo yo, por un problema de hemoglobina, tengo la hemoglobina un poco baja, anemia ferropénica, debido a un problema del hierro y también problemas de tiroides y demás, entonces lo que yo voy a hacer es que para esas personas que no tengan el problema mismo este de tiroides y demás, le va a ser muy fácil bajar de peso, porque les voy a explicar algo, y también para las personas, porque no se puede poner el título tan largo, para las personas que padecen, como yo que he padecido, de cálculos biliares o también renales, le va a aportar este jugo, que se mantenga limpio nuestra vesícula y también nuestros riñones, espero que la pongan en la dieta del diario, ok, entonces vamos a empezar, ustedes saben que yo en todos mis jugos, cojo lo que es la manzana, sobre todo si ustedes pueden coger la manzana verde, mucho mejor porque tiene su gran contenido en ácido málico, lo cual va a ser y va a ayudar a que nuestro, nuestra vesícula limpie o también cuando tiene esa arenilla, como se le dice, verdad, de barro bilial, puede llevar a ser que uno la vaya soltando poco a poco, y es también rica en potasio y magnesio, lo cual no es bueno para el sistema inmunológico, pero sobre todo para, también nos ayuda a ir al baño, también para los dolores de hueso, de circulación, sobre todo, también como la piña, que tiene ese gran poder, igual que la cúrcuma y el jengibre, es muy bueno y son quemagrasas naturales, la piña por su gran contenido en fibra, que tiene más, más de un 80 y pico, casi un 90% de agua, igual que el melón, pues es muy rica en fibra, lo cual nos va a ayudar también a ir al baño a diario y sobre todo también para las personas que padecen del Crohn, personas que padecen, como yo, que padecí mucho de lo que es la acidez, problemas de úlcera, de inflamación intestinal, pues esto le va a venir muy, muy bien si lo ponen en su dieta o su jugo diario, créanme que es fenomenal. Yo siempre hago una variedad, pero nunca dejo de poner lo que es la manzana para que me limpie bien y el apio también inclusive lo pueden comer, inclusive las mujeres que están embarazadas no le hace daño y esto es muy bueno también para limpiar y que no se produzca lo que es el cálculo renal y el bilial, ¿ok? Esto ayuda mucho, pero sobre todo también tiene un gran poder antiinflamatorio y sobre todo también nos ayuda a ir al baño con su gran contenido de fibra, pero también para esas personas que como que no van mucho al baño a hacer pipí, que tienen mucha retención de líquido, pues esto va a hacer que vaya al baño, va a ayudar a que bote ese líquido, igual que la piña, la retención de líquido y también tenemos lo que es el rábano, que es también muy bueno para limpiar la vesícula. Aquí fíjense cuántas cosas tenemos para limpiar la vesícula y también para que no se reproduzca mucho lo que es el barro bilial, ¿ok? Y el apio, el perejil que lo tengo aquí también es muy bueno para esas personas como yo que no tenemos mucha hierro o hemoglobina, esto va a hacer que se reproduzca mucho lo que es el ácido fólico que es muy importante en nuestro cuerpo, pues esto yo siempre lo pongo también para el jugo del diario y la zanahoria, la voy a poner, es muy rica en beta-K rodero, lo cual se reproduce mucho la vitamina A y es muy buena la vitamina K para las personas que padecen del corazón, pero sobre todo también para que nuestro páncreas trabaje mucho mejor, ¿ok? Es muy buena, es anticoagulante, lo que es buena también para la circulación, igual que el perejil, el perejil y el apio, para esas personas, esto, la piña también es buena para las personas que padecen de la presión alta, pues yo se lo aconsejo que la tomen y es muy baja en calorías, igual que la zanahoria y sobre todo para las personas que tienen úlceras y demás, es muy buena y ayuda mucho también a la digestión. Así que vamos a comenzar, ya hablé de la cúrcuma en el otro video, ¿verdad? Solo así, un pedacito así de tamañito del dedo acá de la marquita, pues de cúrcuma y uno de jengibre, que es un quema grasa natural, igual que el rábano reduce la grasa cuando la estamos comiendo, por eso es que con este jugo va a ayudar mucho a perder peso y sobre todo que es algo como la piña y demás que son muy ricas en fibra, lo cual va a hacer que vaya al baño a diario. Entonces, ustedes me disculpen porque como no tengo el... vamos a ponerlo ahí, no sé, ahí, para que ustedes vean más o menos, esto no se puede borrar un poquito hacia adelante, pero vamos a empezar ya poniendo... Y sobre todo, el apio, que se me había olvidado, es muy importante, el diurético, igual que la piña, y sobre todo va a hacer que nos limpie nuestro cuerpo de toxinas, pero ¿qué pasa? Esto solo es efectivo cuando se toma así en ayunas. Yo estoy en ayunas, yo no he comido nada hoy, esto es en ayunas, ¿ok? Es cuando mejor hace el efecto para limpiar nuestro cuerpo de esas toxinas malas que tenemos. Así que para esas mismas personas que son fumadores y demás, pues es muy aconsejable. Vamos a empezar, vamos a ir poniendo la manzana. Hace un poquito de ruido, ¿ok? Porque como estoy en directo... Vamos a ir poniendo la piña, el perejil que es muy importante, aparte que todas estas frutas y verduras que tengo acá son muy ricas en minerales, en potasio, magnesio y vitaminas, lo cual nos va a ayudar a las personas que tienen dolores de hueso, como yo, del músculo, ¿verdad? Pues esto va a ayudar mucho a mantenernos, pues, con menos dolores de hueso, la verdad. Por eso es importante, en la mañana temprano, mi gente, en la mañana temprano hacer este jugo lleno de proteína, vitamina. Es medicinal, vamos, vamos, es medicinal. Y sobre todo, estas, estos rabanitos, muy importante, muy importante, ¿ok? Nos va a mantener también la vesícula limpia y de hueso. Y prevenir los cálculos renales, que no se los olviden. Y se lo toma poco a poco, no se apuren en tomarlo, ¿ok? Vamos a tomar esta rica mezcla, miren, qué colorcito, buenísimo. Y después, les aconsejo que no coman nada, mínimo, yo mínimo espero una hora, para que limpie bien todo, para que nos llegue a nuestro cuerpo de la manera más ideal. Así que, con el permiso de ustedes, voy a probar mi juguito. Delicioso. De verdad, que queda delicioso. Yo espero que ustedes lo hagan y que me digan. Y espero que les sirva para esas personas que tienen dolores, que quieren bajar de peso, poco a poco, ¿verdad? Que lo hagan y ya verán el resultado. Y eso, yo padezco de mis tiroides. Que si no, ya yo hubiera bajado mucho más. Pero, como digo yo, por lo menos tengo que darle gracias a Dios que estoy viva. Para enseñarles de lo poquito que sé y que lo he visto en mi propio cuerpo. Las cosas que he vivido, pues se las voy a llegar a ustedes. Así que, hasta aquí este directico. Ya me despido. Les mando un beso, muchas bendiciones. Y espero que les sirva a mucha gente. Chao, mi gente. Gracias. 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 Gracias.